No es nada fácil vender en la calle, pues además de los riesgos propios de la actividad, los comerciantes tienen que sortear varios obstáculos. ¿Quieren conocer de qué se trata? Veamos. En el programa anterior, José Delgado cambió su luz para hacerse pasar por vendedor ambulante y de esta manera estar en los zapatos de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Delgado está expuesto a estas alturas. Otros vendedores se dan cuenta de la extraña presencia del melenudo personaje. No es conocido, así que uno de ellos lo confunde con un expendedor de drogas camuflado y le pregunta si carga sustancias. Delgado disimuladamente lo evade y sigue con su misión, el de tratar de convencer a la gente que le consuma su agua de coco. ¡Suscríbete al canal! a un hombre no le gusta la presencia del melenudo delgado sin saber que era el periodista le exige jose a estas alturas está confundido con todo lo que está pasando no vende nada y de remate se le cae la gorra delgado no se da cuenta pero un caramelero despierto la recoge y no le dice nada eso sí observa como el chofer del bus le niega la entrada y debe ir en el estribo sin poder ofrecer el producto a delgado le pesa cargar esas fundas a estas alturas no ha podido acceder a la hacer ni una venta de pronto un desconocido se acerca para exigirle que se marche pues lo han vuelto a confundir con un expendedor de sustancias alucinógenas dos horas han pasado sin poder vender nada está desesperado pues sabe que la banda de pulmón de gato anda por ahí cerca de pronto otro vendedor lo mira sospechosamente y le exige que se vaya pues por su presencia dice podría atraer a los policías y y y y y y y si hay algo que nunca deberá escoger como oficio el periodista delgado es ser vendedor de agua de coco apenas una funda en tres horas de estar como vendedor ambulante nos deja como lección que esta no es una actividad sencilla o si no pregúntenle a jose que al final de todo como comerciante ambulante terminó comiéndose la camisa la verdad nuestro respeto a estas personas que trabajan en la calle claro los que trabajan honradamente los que llevan los que se sacrifican por llevar un pan a su casa vamos en este momento con los más buscados del fútbol llegó la hora del deporte adelante más buscados bueno el club es ver por mle que en realidad hizo una gran actuación porque porque la escuadra eléctrica hizo debutar a un chico de 19 años va para 20 el chico bernaza un chico nacido en san lorenzo en esmeralda de la cantera de lo que ha sido el ml independiente del valle y también el equipo de rocafuerte fútbol club un golazo realmente inesperado para las huestes del equipo del banda y también en un gol de tiro libre que se lo quitó lo iba a cobrar gracia pero finalmente lo cobró rodríguez le puso un derechazo metió la cabeza un defensa del equipo del del manda y prácticamente la pelota fue a morir a las redes así embele ganó un equipo que el profesor rescalbo todavía no lo encuentra ojalá que las próximas jornadas encuentre a su equipo titular y pueda este andamiaje que pretende el tener en el año 2021 llevarlo a sitiales preferenciales especialmente este ml que está está lleno de aficionados en todo el país y que necesita nuevamente un campeonato mientras tanto liga deportiva universitaria de la capital de la república también debutó en la noche blanca ante el equipo de macara con johan julio como goleador muñoz también goleador un empate por mora y la mente no representó ningún tipo de sorpresas el equipo de la liga deportiva universitaria los equipos tanto ml como liga deportiva universitaria tienen que esforzarse mucho para lograr lo que sí pretende el barcelona sporting club que ha presentado una plantilla realmente muy poderosa dentro de lo que significa el campeonato nacional ecuatoriano ml bajo la conducción de rescalbo todavía reiteramos no encuentra cómo lograr de alguna forma u otra amalgamar todo lo que significa este mele ganador avasallante que en el estadio capo se convierte prácticamente en indestructible lo mismo liga deportiva universitaria de quito pero hay que decir en honor a la verdad que ha descubierto en estos últimos partidos a este chico verdad que ha tenido la calidad suficiente para demostrarle apropio y extraño y también augurar una esperanza en esta selección sub 21 que jugará paralelamente con la selección nacional de mayores ojalá que los profesores precisamente el profesor célico que esté encargado de esta selección tome en cuenta este chico realmente con una fortaleza pesa 85 kilos y mide unos 77 metros de estatura este chico reiteramos nacido en esmeralde en san lorenzo y que viene prácticamente a engrosar la fila del club es por ml y a darle esa esperanza de gol que la había perdido hace mucho tiempo porque digamos la verdad para ese gol no tiene la fortaleza física que si la tiene verdad y ahí estará para alimentarlo nada más y nada menos que josé francisco ceballos el mismo jugador gracias que tiene un potente disparo y un gran centro desde la zona izquierda y lo mismo el jugador este sebastián rodríguez que es prácticamente el émbolo que hay entre el medio campo y la zona delantera ojalá que también yo hago rojas despierte y romario caicedo por derecha prácticamente os le dé esa solidez que tiene para ganar la raya y central para que ver nasa que es el nuevo grito de gol ver nasa así grábense esto el jugador ver nasa un esmeraldeño de unos 77 metros de estatura y 85 kilos de peso profesor célico tiene que llamarlo a selección su 21 no se olvide y liga deportiva universitaria y ahí en donde la capital de la república que también vimos ese partido de la noche blanca no presenta grandes novedades sino joan julio que es un hombre que siempre le da gol ojalá que todos estos equipos ya ahora que comienza el campeonato nacional el próximo 19 de febrero sean realmente equipos que despierten a la afición es verdad no va a haber personas no va a haber público en los estadios definitivamente pero las cableras que son las personas que son las entes que están haciendo subsistir el fútbol ecuatoriano tengan el suficiente respaldo de todos los aficionados con esto y más seguirá este nuestro nuestra programación más adelante sigan ustedes con la programación y después del corte conoceremos un completo informe sobre el lío que existe entre trisimoteros venezolanos y ecuatorianos y la falta de un reglamento que regule la circulación de las trisimotos está originando un serio conflicto en un poblado del guayas especialmente con un grupo de extranjeros y son marqueados grosero de todo marihuanero todas estas interrogantes tienen que ser inmediatamente respondidas por la fiscalía para frenar todos los atropellos por eso llámanos al teléfono que aparece en la pantalla no dejes de reclamar tu derecho nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley en óptica bernal nos hemos constituido en los pioneros de la optometría de loja y del sur del país tres décadas brindando un reconocido servicio profesional de cuidado primario de su visión hoy también lo hacemos con profesionales de alta especialidad graduados en la unán de méxico en la fabricación y adaptación de prótesis oculares hemos recibido varios reconocimientos internacionales visítenos en loja en la azucre 207 44 y azuay estamos también en la ciudad de huaydefil avenida 9 de octubre 1703 y avenida del ejército condominio la concordia primer piso visítanos óptica bernal distribuya el formato mayor los tacatacas de josé delgado conviértase en punto de distribución de este popular llamativo juguete y promocionaremos su negocio contáctenos ahora mismo a nuestro whatsapp promoción válida solo para negocios